Ajá, doce discípulos, educando a la competencia, jeje, ey, este es Gokalde, el Abayalde, ey, este es Chanchan de Carchanchan, ey, oye, ¿quién fue? Entonces que esto va esperando, ya yo estoy cano, y esto es un maledio sano, pues cano, ya te puede costar cano, no paro, su rica tumba a acabar